La culpa no la tiene la inmigración Ni serás tú quien prene la corrupción Nunca vas a parar, el corrupto eres tú No te rías de mí Ni los obreros son una maldición Ni los parados una casualidad Todo está calculado para que tú ganes más No te rías de mí Solo tenemos libertad De soportar esta violencia Matan la vida y por demás La inteligencia La policía es unidireccional No la disfruta toda la población Nunca vamos a ver que te hostien a ti No te rías de mí El terrorismo no es lo que dices tú Ni tantas guerras una necesidad Solo habría que ver Quien vendió el material No te rías de mí Solo tenemos libertad De soportar esta violencia Matan la vida y por demás La inteligencia Tranquidos, sumisos En pleno genocidio Si nos equivocamos esta vez Estamos listos Solo tenemos libertad De soportar esta violencia De soportar esta violencia Matan la vida y por demás La inteligencia Tranquidos, sumisos En pleno genocidio Si nos equivocamos esta vez Estamos listos Una buena, bonita y potente Matan los huevos Si nos equivocamos esta vez Estamos muertos